En el vídeo de hoy hablaremos de España, el único país hispano desarrollado del mundo. Este país europeo es uno de los países más visitados del mundo, siendo precisamente, ni más ni menos, que el segundo país más visitado del mundo, con más de 80 millones de turistas durante el año 2019. Por otro lado, al igual que muchos de los países de América Latina, España vivió un periodo de dictadura, pobreza y escasez. Sin embargo, hoy día es un país que destaca en desarrollo humano, calidad de vida y democracia. Por eso, en el vídeo de hoy veremos, ¿Es España un ejemplo para Latinoamérica? Comencemos. Como ya había mencionado, España actualmente es una nación totalmente desarrollada, contando además con una democracia sólida y plena, a diferencia de muchos países de América Latina, convirtiéndola en uno de los mejores sistemas democráticos del mundo. Sin embargo, esto nunca fue así. A pesar de ser una potencia marítima por siglos, España vivió un gran periodo de inestabilidad política, pobreza, revueltas populares, así como una guerra civil en 1936. Esta situación de declive había empezado desde que España perdió su último vestigio de su imperio colonial importante para la corona en 1898, a manos de Estados Unidos durante la guerra hispano-estadounidense, guerra que España terminó perdiendo ante Estados Unidos, provocando de igual forma la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Guam y a las Filipinas, los cuales fueron importantes territorios para España en esos momentos. Todo esto se agravó con la ya mencionada Guerra Civil Española, la cual duró de 1936 a 1939, guerra que se inició por una parte del ejército dirigido por Francisco Franco en contra del gobierno de la Segunda República. Esta guerra, como ya muchos sabrán, fue ganada por el caudillo y militar Francisco Franco y su movimiento nacionalista. Al terminar esta guerra, la ya decadente España quedó totalmente destruida y con una economía en ruinas debido a los efectos de la mencionada Guerra Civil. Y como si esto no fuese poco, España vivió uno de sus episodios más oscuros debido a la dictadura que implantó el bando ganador, precedido por Francisco Franco, dictadura que duró casi 40 años, hasta 1975. Durante todo ese periodo oscuro que vivió España, en el lado latinoamericano, las cosas eran totalmente diferentes, ya que, por ejemplo, países como México, Venezuela, Brasil y Argentina, los cuales durante las décadas de los años 40 y hasta los años 60, estos países llegaron a ser incluso más ricos que la propia España. Sin embargo, a partir de principios de los años 60, todo empieza a cambiar para España, ya que el país decide abrirse al mundo y ser reconocida en las Naciones Unidas, además de que se empezó a comercializar con otros países importantes de la zona europea, a la vez de que hubo un incremento industrial importante desde los inicios de dicha década de los años 60 y la década de los años 70. Esto hizo que España creciera en un ritmo acelerado y que como consecuencia, este país sobrepasara en riqueza a todos los países latinoamericanos para esa época. Este progreso económico se concretizó con la entrada de España a la Comunidad Económica Europea en 1986, hoy Unión Europea, lo que permitió a que dicha nación tuviera acceso a un espacio económico en común, así como la facilidad para la exportación e importación de bienes entre los Estados miembros, lo que hizo que España tuviera mayor bienestar, progreso y modernidad. En conclusión, a pesar de que España estuvo peor que muchos países latinoamericanos hace más de 50 años, con menos recursos económicos y menor territorio que Argentina y México, por ejemplo, hoy día España es una próspera nación con pleno desarrollo y con una fuerte democracia, lo que hace que sea una nación digna de emular. Y hasta aquí ha llegado el video, no olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.